Es muy importante en el ser humano, los animales hacen música, si quieres, te lo encantan, que responden a esa definición, a esa estructura, pero yo no lo llamaría, es música para nosotros, porque solo nosotros somos capaces de apreciar la música, los animales cantan y nosotros somos muy musicales, eso no es música, eso es canto, es canto animal, nosotros somos locales, los que nos convertimos en música, porque tenemos ese sentido que nos permite apreciar esas cosas de la naturaleza y disfrutar conmigo, es decir, no es el canto lo que produce la música, sino es la mente humana para hacer forma al canto de música. El que traduce esa información, probablemente la música haya sido el primer lenguaje en la humanidad, como lenguaje es muy arriesgado, es muy arriesgado, muchas gracias.